También tenemos las noticias del Valle del Cauca, medidas también que se van implementando, sobre todo en su capital, en Cali. Allí empieza a regir la medida del pico y vida. ¿En qué consiste esta medida Jefferson Bolívar? ¿Los vehículos autorizados para hoy? ¿Las implicaciones? Bónica, buenos días. La medida implica que los números terminados en placas impares 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán circular. Vehículos particulares, motocicletas y taxis. Pero para ampliar un poco más acerca de esta medida, me encuentro con el secretario de Movilidad, William Vallejo. Secretario, buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Vemos una gran afluencia de vehículos. ¿Qué puede pasar a las personas que están incumpliendo este pico y vida? Bueno, muy buenos días. Las personas que están incumpliendo se podrán hacer acreedoras a una sanción de tipo policial, así como una sanción por código de tránsito por circular en horarios y en espacios que han sido restringidos por la autoridad. Esas sanciones en total pueden llegar a sumar un millón y medio de pesos más la inmovilización del vehículo. En estos momentos, sí, como tú lo dices, se presenta un alto volumen de vehículos. Nosotros vemos muchas placas impares. Lo que estamos haciendo en este puesto de control es verificando que las personas que están circulando cumplan con las 34 excepciones del decreto nacional. Secretario, acerca de las cámaras de fotomultas, es muy importante. Hay una gran duda porque la gente no sabe si pasar por esas cámaras de fotomulta los pueden de pronto multar por el tema del pico y vida. ¿Se puede aclarar un poco esto? El pico y vida no es una medida de movilidad, por lo tanto no es una medida que se esté fiscalizando por las cámaras de fotodetección. Las cámaras de fotodetección siguen funcionando, han venido funcionando durante toda la emergencia sanitaria, pero solamente fiscalizan lo que es correspondiente al pico y placa normal que tiene la ciudad de Cali, la técnico mecánica, el seguro obligatorio y el exceso de velocidad. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Pues mire, les cuento que lo que han invitado las autoridades para adicional es que tengan conciencia, salir estrictamente a lo necesario. En otras noticias les cuento que desde hoy ya están activas las cuentas de ahorro para la Donatón que se realizará a partir de este miércoles a la una de la tarde, Donatón Valle Solidario, que consiste en que las personas puedan unirse a través de dinero, mercados e insumos para atender esta contingencia por el COVID-19 y también para atender las poblaciones más vulnerables de la capital Vallecaucana. Me despido desde el oriente de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.